Hola, buenas tardes a todos y todas. Hola, buenas tardes a todas. Que se nos suman. Hoy día para nuestra segunda y última jornada de Canva. Ya, Fabián, no importa. La idea es que podamos... Ah, ya, súper. Igual la idea es que podamos... Bueno, vamos a repasar un poquito lo que vimos ayer. No todos los contenidos, sino que solo lo de Canva. Pero va a quedar también el video para que lo puedan repasar después. Así que, por mientras, anotando. Que se nos vaya interiorizando todo. Hola y todo a quienes se siguen sumando. Súper, Catalina. ¿Pudiste instalarlo? Sí. Yo no sé por qué prefiero más la de internet. La costumbre, yo creo. Pero sí, obviamente está la opción para celular, para el computador. Esas también nos sirven. Podemos practicar con ellas también después. Para quienes se están sumando, ¿cierto? Cuéntenos si pudieron practicar algo. Si se pudieron meter al programa. Si tienen alguna duda con lo que vimos. Sí, para que lo puedan ir. Lo podamos resolver ahora al principio. Para que partamos con los nuevos contenidos. Así que, por ahora... Hola Silvia, hola Ruth. Vamos a esperar un minutito más. No Patricia, yo no escucho a ningún participante. No tengo audio. Solo puedo leerlos en el chat. Así que... Toda comunicación por ahí, porfa. Hola a todos y todas. No Patricia, tampoco los veo. Ustedes solo me escuchan y me ven a mí y a mis compañeros en esta modalidad de Zoom. Yo no puedo ver sus cámaras. Ni tampoco puedo escucharlos. Por eso nuestra comunicación solo es por el chat. Tenemos dos chats. Uno que se llama efectivamente chat. Que es... ¿Por dónde están escribiendo ahora? ¿Por dónde me consultan? Pueden ahí saludarnos, ¿cierto? Contarnos de dónde son. Y tenemos el que se llama preguntas y respuestas. O que se llama... También en versión inglesa es Q-A-A. Y ahí también pueden ir generando las preguntas específicas sobre el programa que podemos ir resolviendo a lo largo de la sesión de hoy día. Así que por ahí, idealmente, todas las preguntas. Para quienes tengan alguna duda sobre el video. El video esperamos que pueda estar disponible en el canal de YouTube de la biblioteca. Idealmente a fin de mes. Ojalá un poco antes. Pero de todas maneras, yo de aquí, antes que termine la semana, terminando hoy día la jornada, les voy a compartir un correo a todos quienes asistieron, ¿cierto? Tanto la jornada de ayer como la de hoy día. La presentación que vimos ayer. Y todo el link, los links que vimos de los apoyos, ¿cierto? Que nos van a ayudar en Canva. Eso se los comparto. Y ahí también les voy a compartir el link del canal de YouTube para que nos sigan. Y ahí puedan ver, ¿cierto? El video también de estas dos sesiones. ¿Sí? Es súper importante practicar. Estoy leyendo ahí lo que dice Patricia. Sí, es muy importante la práctica. Bueno, el dicho lo dice, ¿cierto? La práctica es el maestro. Es importante que lo que vayamos viendo, lo vayamos practicando. Aunque no necesariamente lo vayamos a utilizar, no sé, para algo concreto. Sino que solo quizás para practicar, ¿sí? Para que no se nos olvide las herramientas que vimos. Y además, algo que es súper importante. Y es que Canva se va actualizando constantemente. Entonces, es probable que si lo dejamos de utilizar durante mucho tiempo. Después, cuando volvamos a retomarlo. Tenga otras funciones nuevas. Entonces, la idea es que podamos, ¿cierto? Ir avanzando juntos en el programa. Para que después se nos sea más fácil. En honor al tiempo, y al parecer que no tenemos muchas preguntas, vamos a comenzar. Yo ya ahora no puedo leerlos, así que les voy a compartir pantalla para que vayamos ya a Canva. Al igual que ayer, yo voy a trabajar con la versión web de Canva. Con esa es la que voy a estar trabajando. Ahora sí. Ahí sí. Con la versión web vamos a trabajar. Vamos a partir mirando el diseño con el que partimos, ¿cierto? Trabajando ayer. Vamos a terminarlo. Y desde ahí vamos a conocer otras herramientas, ¿sí? Con las que vamos a poder seguir profundizando en nuestro programa, ¿sí? Entonces, vimos ayer que, claro, lo que tengo aquí es esta pestaña de inicio, digamos, la página de inicio de Canva. Aquí yo ya accedí, ¿cierto? Ya inicié sesión. Estoy en mi Canva. Por eso está la inicial, ¿cierto? En el costado superior derecho que me indica, ¿cierto? Que ahí ya inicié sesión. Está con el inicial de mi nombre o del correo con el que accedí. Y tengo en el costado izquierdo la opción que dice todos tus diseños. Si yo pincho ahí, ¿cierto? Tengo, hasta ahora no son muchos, pero son los diseños con los que he trabajado. Tengo aquí el que trabajamos en el taller de la semana pasada y tenemos acá el que nosotros empezamos a trabajar ayer. Entonces, para abrirlo, simplemente doble clic en alto. Se va a abrir, ¿cierto? Como dijimos ayer, una nueva pestaña. Yo tengo aquí arriba la pestaña inicio y tengo, ¿cierto? La pestaña de mi área de trabajo, que es donde vamos a, ¿cierto? A concentrarnos hoy día. Primero, vamos a revisar, ¿cierto? Así a grandes rasgos lo que vimos ayer. Que tengo la interfaz, tengo mi barra superior. Y vamos a ir aprovechando de mirar algunas herramientas que ayer no vimos del todo, sino que es solo superficial. Entonces, vamos a partir desde ahí. El inicio que tengo aquí en mi barra, estoy mirando la barra superior, ¿cierto? Que está en este color de degradación con los colores de Canva. Tengo ahí la función inicio. Recuerden que eso es lo que hace, es llevarme a la página principal. No la vamos a pinchar para no irnos ahora. Tenemos archivo, y en archivo dijimos que teníamos esta opción que nos permite, por ejemplo, renombrar nuestro documento. Aquí nosotros ayer le pusimos un nombre, pero si eso lo quisiéramos editar, lo puedo hacer desde aquí. Puedo ver las dimensiones, ¿sí? Recuerden que la versión de Canva con la que estamos trabajando, que es esta opción gratuita, lo que hace es que no nos permite cambiar. Perdón, la dimensión de nuestro lienzo siempre es el mismo. Entonces, ¿cómo nos podemos asegurar con cuál estamos trabajando? Lo podemos mirar desde ahí. Tengo otras herramientas, como por ejemplo, el que se llama mostrar regla. Cuando yo pincho en ella, fíjense que aparece ahora un ticket ahí, pero además lo que ocurre es que en mi área de trabajo apareció una regla en el costado superior y una regla en el costado izquierdo. Esta regla es la medida en la que tienes en píxeles. Recuerden que estamos nosotros con una dimensión, o sea, con un lienzo que es en digital, por lo tanto la unidad de medida está en píxeles. Si yo estuviera trabajando con alguna otra plantilla que es para imprimir, estaría en centímetros. La otra opción que tenemos, que está abajito, se llama mostrar guías. También si hago un clic ahí, también se va a poner el ticket. Y las guías, se fijan que en realidad de una no aparece nada, es como que no genera ningún cambio. Pero las guías, yo las voy a ir instalando en mi área de trabajo según la necesidad que yo estime. Y las guías, ¿cómo salen? Salen desde la regla. Si se fijan, cuando yo muevo mi mouse hacia la regla, aparece una doble flecha. Esa flechita, si yo mantengo presionado mi mouse, hago un clic y desplazo hacia el área de trabajo, lo que yo estoy moviendo es una guía. La guía me va a indicar, por ejemplo, si desplazo un poquito más ahí, ahí, cambió, se fijan de color, iba como en un tono celeste y luego cambió un tono como más rosa. Ahí me está indicando justo el medio de mi lienzo. Y yo podría hacer lo mismo con otra más y marcar, no sé, esa guía para hacer un margen, por ejemplo, y vuelvo a desprender desde ahí, iterar otra más abajo y así. Si hay alguna que quiero sacar, simplemente la tomo de nuevo y la devuelvo hacia la regla. Y así se quita. Quisiera quitar esta. Todas las guías que van a ir en la horizontal, de manera horizontal, las saco desde la regla superior y todas las guías que quiera poner de manera vertical, las voy a tomar desde la regla que está en el costado izquierdo. Y hago lo mismo desde ese lado, ¿cierto? Y desplazo y me va a mostrar justo el centro. Y ahí cambió de color, me mostró el centro. ¿Para qué me va a servir eso? ¿Se acuerdan de estas propuestas de composición que vimos ayer que nos mostraba como el área de trabajo dividida en cuadritos y donde yo podría ir trabajando? Bueno, no es necesario que esos cuadros estén efectivamente como cuadros, sino que simplemente con las guías yo puedo hacer esta división de mi área de trabajo y empezar a componer, ¿cierto? En base a estas guías, ¿cierto? Las guías se ven solo mientras estoy trabajando en el programa, como en la edición, pero al momento en que yo descargue o publique o imprima después esto, no van a estar, ¿sí? Ahí no son visibles, son solo mientras en el área de trabajo. Para que aparezcan las guías, necesariamente tiene que estar activada la regla antes, ¿sí? Si yo no tengo activada la regla, no voy a poder sacar las guías, ¿sí? Así que para hacer esto que hicimos recién, tenemos que tener el ticket, ¿cierto? En las dos, en mostrar reglas y en mostrar guías. La otra función que tenemos desde archivo es mostrar márgenes. Los márgenes, ahí no sé si se fijaron, no sé si se alcanza a notar, pero se ve como con una línea entrecortada, ¿sí? Se va viendo el margen que dibuja Canva. Igual el margen de Canva es bien amplio, ¿sí? Yo les había mostrado una propuesta de margen un poco más pequeña. De todas maneras, es una orientación, ¿sí? No tiene por qué ser necesariamente este borde sin nada, sino que simplemente es para orientarnos en la composición. Y lo último que vamos a ver en archivo, ¿sí? Es mostrar la sangría de impresión. La sangría de impresión lo que hace es darle distancia adicional o ampliar un poco más, ¿cierto?, mi área de trabajo. Voy a pinchar en ella. No sé si alcanzan a notar, pero agregó, ¿cierto?, un espacio pequeñito, a ver si lo hago un poco más amplio para que se note esa distancia. Eso que se agregó por todo el borde se llama el área de sangrado o el área de sangría de impresión. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para la publicación que estamos haciendo nosotros ahora, que es para mantenerla digital en una publicación en Instagram, en realidad para nada. Pero si es que yo voy a trabajar alguna plantilla que voy a imprimir, por ejemplo, una tarjeta de presentación. La tarjeta de presentación es un buen ejemplo, porque la tarjeta de presentación son pequeñas y yo no imprimo en un papel así de pequeñito, sino que en general lo que se hace cuando se hace una tarjeta de presentación es que se imprime muchas, ¿cierto?, en un papel más grande y después lo que hace es cortarse esta tarjeta. Entonces esta área, el desangrado, por eso se llama desangrado porque es donde se corta, ¿sí? Esta área de desangrado es la que permite que por ahí pase la guillotina y no dañe el diseño, ¿sí? Por eso tiene este pequeño margen adicional para que si yo tengo alguna imagen que está muy al extremo o un texto, ¿cierto?, eso no salga cortado por la guillotina. Entonces se puede agregar, sobre todo recomendada cuando hacemos trabajo para imprimir. De todas maneras, solo como... La voy a quitar yo ahora, ¿sí? Al menos la del margen y la del desangrado. Canva, si bien nos da esta posibilidad de generar material para imprimir, hay que tener cuidado si es que queremos mandar algo, por ejemplo una imprenta. Las imprentas a veces son un poco más rebudionas con el material de dónde se los enviamos, entonces primero tendríamos que preguntarle en qué formato nos recibe, ¿cierto?, los archivos, si reciben PDF, por ejemplo, si reciben PNG, quizás resolver eso antes de enviarlo a una imprenta. Ahora, si lo vamos a imprimir nosotros, nos autogestionamos y nosotros hacemos los cortes, bueno, ahí no habría ningún problema. Así que... Pero eso habría que consultarlo y verlo antes, ¿sí? Otra herramienta que quiero que veamos antes de que volvamos a Canva, sigo en la barra superior, es la de compartir. La función de compartir nos va a permitir, como dice su nombre, compartir lo que estamos trabajando. Pero este compartir tiene ciertas condiciones, ¿sí? Compartir no es lo mismo que descargarlo, ¿cierto? Porque descargar va a significar que si una vez que yo ya terminé mi archivo, ¿cierto?, lo descargo y se guarda en mi dispositivo, en mi computadora, en mi celular, independiente de dónde yo esté trabajando Canva. El compartir lo que hace es que va a generar un link, es decir, un enlace, donde una persona va a poder, ¿cierto?, acceder a mi publicación. Y esa publicación va a tener condiciones, o este compartir más bien va a tener condiciones, porque yo voy a poder compartir para que otra persona pueda ver y editar mi trabajo, para que otra persona lo utilice como una plantilla, es decir, que yo diseñé una base y que otra persona vaya trabajando sobre ella, u otras personas, porque puede ser más de una, ¿cierto?, pueden ser varias personas, o puedo compartir simplemente para que lo vean, ¿sí?, con la opción de ver. Y vamos a hacer una prueba con eso, ¿sí? Yo voy a compartirles el enlace de este trabajo. ¿Cuál es la particularidad de compartir y editar? Que puedan editar, bueno, es que todas las personas que tengan Canva, que accedan a ese link, van a poder ir interviniendo de manera directa, en el momento, sobre la plantilla que está hoy trabajando. Yo no voy a hacer eso porque se nos puede desordenar un poco, pero lo pueden probar en algún momento si quieren. Y hay cualquier persona, en cualquier momento, que acceda a ese enlace, si accede a ese link, va a poder ir editando lo que estén haciendo. Así que también hay que tener cuidado con eso. El que nosotros vamos a ver es el de ver, el que dice comparte un enlace para ver. ¿Cuál es la particularidad de esta opción? Es que si yo, por ejemplo, tengo esta publicación que es la invitación, ¿cierto?, a que me compren o que accedan a mi servicio porque estoy con un porcentaje de descuento, ¿cierto?, como vimos ayer, por aniversario. Ya, van a poder ver eso. Y si yo después cambio esa publicación, aquí mismo, y digo, no, ya no va a ser, por ejemplo, un 10% de descuento. Lo voy a ampliar a un 30% de descuento. Y modifico sobre mi plantilla, ¿cierto?, no es necesario que yo vuelva a compartir el enlace a las personas a quienes ya se los envié, porque la actualización se, o sea, la publicación se actualiza al momento en que yo también voy actualizándola, ¿sí? Entonces, no es necesario volver a compartir el enlace porque ya está actualizado de manera automática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un negocio y tienen en esta publicación, no sé, el catálogo de sus productos, si los tienen con sus precios, si lo tienen, hace algunos con oferta, y ese comparten el link para que las personas lo vean. Y si después algún producto se les agotó, bueno, les ponen encima agotado, y las personas después van a mirar el mismo enlace y les va a salir que está agotado. Se va a actualizar, ¿cierto?, automáticamente. Entonces, yo puse compartir un enlace para ver, voy a copiar el enlace. Y voy a ir al chat. Y se los voy a pegar ahí. Quiero que se fijen en dos cosas. Bueno, primero, si es que pueden meterse a Canva, van a poder ir mirando, ¿cierto?, lo que vamos a ir haciendo. O, perdón, si pueden acceder al enlace. No a Canva, aquí no es necesario estar en Canva porque no vamos a editar, solo vamos a verlo. Si pueden acceder al enlace, van a poder ir mirando simultáneamente cómo se va actualizando lo que vamos a ir haciendo hoy día. Pero creo que nos destengamos en otra cosa. Si pueden mirar el chat ahora, se van a fijar que el enlace es súper grande, ¿sí? Ese no es un enlace muy bonito, digamos, para compartir. Si es que lo voy a mandar por WhatsApp, por ejemplo, si es que lo voy a mandar en un correo. Es muy grande. Entonces, para eso podemos ocupar otro recurso que es un recurso adicional, ¿cierto?, que se los voy a compartir ahora, se los voy a mostrar. Es este. Este es una página, está en internet, que se llama bitly.com, B-I-T-L-Y.com. Bitly es, como muchas otras páginas, hay muchas en internet, que lo que hacen es acortar los enlaces. Cuando quiero compartir un link, y es muy grande, ¿cierto?, imagínense, alguien le dijera, ya métete al HTTP, ¿cierto?, dos puntos, slash, slash, triple, B, cambo, y un montón, ya eso es mucho, ¿cierto? Entonces, para hacer ese enlace mucho más corto y que visualmente sea mejor de ver, entonces nosotros tomamos en la página, voy a bajar la página, se meten ahí, más abajito, va a decir, acorta tu enlace, y ahí voy a pegar el enlace, que era súper grande. Y voy a poner acortar, y ahora me va a quedar un enlace, ¿cierto?, mucho más cortito. Y ahí pongo, ¿cierto?, copiar, lo tomé, y si ahora voy al chat, y les pego ahora el enlace, va a ir al mismo lugar, pero, ¿cierto?, el link quedó más cortito, ¿sí? Ese es un tip, un adicional, ¿cierto?, que les pueda ayudar para hacer, acortar los links y sea mucho más fácil de ver, ¿cierto?, de compartir, y no ese, ¿cierto?, si comparamos el que vimos antes con el que les compartí ahora, distinto. Si pudieron ver, si se pueden meter al enlace, entonces van a ir viendo cómo vamos actualizando esto. Luego tenemos al ladito del compartir, el descargar, y el descargar nos va a permitir, ¿cierto?, ir, como dice su nombre, ir descargando la publicación que vamos a hacer. Nos va a dar distintas opciones para descargar según lo que vamos a ir haciendo. Según lo que queramos. Y eso es para dejarlo, ¿cierto?, en nuestra computadora o enviarlo después a una red social. Y luego tengo los tres puntitos, y desde los tres puntitos tengo distintas opciones también, ¿cierto?, para compartir también las que van a ir variando según el diseño que está haciendo. ¿Sí? Por ahora ahí, esas las vamos a dejar. Ya. Hasta aquí, ¿cómo vamos? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Algún comentario? Carolina, hola, bueno, a todos lados y los participantes. Han preguntado cosas que has ido respondiendo, pero solamente si podemos repetir esto por acá. Patricia Rojas, perdón, pregunta, ¿sólo cuándo vamos a imprimir un trabajo? ¿Bajo las medidas deben ir en centímetros? No necesariamente, pero es ideal que sí, porque de esa manera tengo yo seguridad de cuánto eso va a medir impreso. Pero esto que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, que está en píxeles, yo lo podría imprimir igual, y claro, tendría que tener más conciencia de quizás cuánto eso mide físicamente, digamos, y no solo digital. Pero no es una referencia. Mira, sí, para que sea digital, sí es muy importante que esté en píxeles, para tener, ¿cierto?, la claridad, como vimos ayer, de en qué lugar voy a compartir eso, y que no me sobre espacio, ni me falte, y que quede como justo según el lado de la red social, por ejemplo, en que voy a compartir mi publicación. Pero no, algo que está hecho en píxeles también lo puedo imprimir. Pero insisto, claro, ahí tengo que tener mayor seguridad de cuánto mide eso en digital. Pero recuerden que Cama no nos deja hacer esa redimensión, entonces solo podríamos probar, o buscar en un convertidor de unidad de medida, cambiar de píxeles a centímetros, para que podamos buscar en internet igual, y saber cuánto eso mediría físicamente al estar impreso. No sé si tenemos otra pregunta. Si no, seguimos. Carolina, hola. Pregunta si puedes volver a mostrarlo de achicar el link. Ah, claro, sí. Es una página que se llama bit.ly, bit.ly.com. Sí, yo le pueden buscar, bueno, yo ocupo esta en particular, pero si buscan en Google así como cómo acortar un enlace, les van a salir muchas. Bit.ly yo no tengo cuenta, pero entiendo que si tú te creas una cuenta, tú incluso a los enlaces le puedes poner un nombre. Entonces ya no sale como el HTTP o el bit.ly, sino que sale, no sé, como un nombre sobre el lugar al que vas, pero enlazado, vinculado. Pero nosotros sin ingresar a nada, solo desde la misma web, bajamos un poquito y tenemos aquí un recuadro blanco que dice acorta tu enlace. Bueno, el mío está en español, probablemente esté en inglés en algunos lados. Y uno ahí anota, ¿cierto? Copia y pega el enlace largo, ¿cierto? Lo copia, lo pega aquí y vamos a la opción que dice acortar, ¿cierto? Y eso automáticamente va a generar nuestro enlace más chiquitito. Entonces a ver, por ejemplo, si vuelvo al Canva, si voy a compartir, voy a hacerlo otra vez, ¿cierto? La opción para ver, voy a copiar el enlace, voy a ir a bit.ly, voy a ir acá, voy a poner pegar, o control con la V, me corta, y ahí voy a poner la opción acortar. Si fijan que toda esa extensión que había quedó ahora cortita, y ahora simplemente pongo copiar, es decir, la tomo de ahí, y ya puedo pegarla, por ejemplo, en el chat, ¿cierto? Que la voy a pegar de nuevo para que no queden dudas, ¿cierto? Que se ve chiquitita, ¿cierto? Y ahí quedó nuestro link cortito. Pero hay mucho, este es un ejemplo, ¿sí? Pero hay muchas otras páginas en internet donde pueden cortar enlaces, para compartirlos por WhatsApp, para compartirlos en un correo, y que sea de mucha más fácil lectura y acceso. Eso. No sé si nos queda alguna otra pregunta, o si nos seguimos. No, estamos bien, Carolina, gracias. Ya, muchas gracias a ustedes. Ya, seguimos entonces. Recuerden que si se van presentando dudas, pueden ir anotándolas, ¿cierto? En preguntas y respuestas, o en el QIA, ¿cierto? Para que podamos ir resolviéndolas, y mis compañeros y compañeras también me están apoyando ahí en eso desde el chat. Así que sigamos. Tenemos entonces nuestra área de trabajo. Ayer, lo que hicimos fue escoger una plantilla, ¿cierto? Que tenía la particularidad de tener una imagen que tenía una marca de agua de Canva, ¿sí? Y eso lo que iba a generar es que yo no iba a poder trabajar con ella. ¿Sí? O bueno, en realidad podía trabajar con ella, pero no se iba a ver bien que tuviera esta marca de agua. Entonces nosotros la quitamos. Para quitarla, simplemente, ¿cierto? Nos posicionamos sobre el elemento que queríamos eliminar, que en este caso fue la imagen, y apretamos la tecla suprimir, o desde, ¿cierto? El menú superior, la opción de eliminar. ¿Cierto? Las plantillas dijimos que están compuestas por esta serie de elementos que se van sobreponiendo unos a otros, y que van generando una composición. Por lo tanto, yo puedo trabajar con una plantilla cualquiera e ir editándola después, o puedo trabajar simplemente de un lienzo en blanco e ir construyendo yo, ¿sí? Vamos a ir viendo, antes de, ¿cierto? Seguir trabajando en la área de trabajo nuestra, el menú lateral izquierdo que tenemos en Canva, ¿cierto? Ayer miramos las plantillas, que es esta opción que está marcada. Recuerden que cambia un poco el tono ahí del negro, y me muestra que estas son las plantillas. Luego, lo que tenemos dice archivos subidos. En archivos subidos, si ustedes por primera vez acceden a Canva, aquí es probable que no tengan nada, ¿cierto? Esto va a estar vacío. Estos son algunos recursos que uno puede tener, no sé, una foto que sacó, un video que grabó, un audio, fíjense que dice imágenes, videos o audios, y estos uno puede ir cargándolos y dejándolos en Canva, como un banco de imágenes o de recursos propios, ¿sí? Como uno va subiendo elementos aquí, bueno, puedo pinchar en subir archivos, y aquí yo siempre les recomiendo que sean desde el dispositivo. Si tienen, por ejemplo, el Canva vinculado a Facebook, bueno, esto lo que va a hacer es que aquí les tomen las fotos que tienen en Facebook, o lo mismo con Instagram, si es con el mismo correo electrónico, pero el problema de eso, como les decía ayer, es que las imágenes al ir pasando de una red social a otra, o al ir a cargarlas a una red social y después tomarlas de ahí de nuevo, lo que va a hacer es que va a ir perdiendo calidad. Entonces van a empezar a pixelarse. Entonces, lo recomendado es, ¿cierto?, trabajar con las imágenes en original desde el dispositivo. Entonces aquí, ¿cierto?, pinchamos en dispositivo, y podemos ir a buscar, ¿cierto?, algún lugar donde tengamos algún recurso para cargar. Yo aquí tengo una carpeta, y voy a subir este video que vamos a probar después. Selecciono el archivo que quiero cargar, abrir, y va a empezar a cargar. Fíjense que aquí hay una barrita que se empieza a llenar, y acá el círculo empieza como a completarse. Una vez que eso se llena, es que ya el recurso se cargó, y yo lo puedo utilizar en mis diseños, ¿sí? Recuerden esto tanto para imágenes, para video, o para audio. Luego tengo las fotos, ¿sí? Las fotos, yo les decía que Canva tiene su propio banco de imágenes. Entonces, desde aquí yo voy a poder acceder a las fotografías que tiene Canva, tanto de manera gratuita, como otras que tiene de manera pagada, para que yo trabaje con ellas, ¿sí? Sin problema. La gran mayoría de muchos temas, aquí están como genéricos, pero recuerden que todos los recursos tienen arriba un buscador donde yo puedo buscar por conceptos. La idea es que busquen un concepto acotado, y no algo tan específico, porque en general cuando buscamos algo muy específico, Canva en general nos tira recursos pagados. Entonces yo le pongo, por ejemplo, cumpleaños, con una velita, algo así de específico, es muy probable que me muestre la gran mayoría de los recursos pago para que yo me suscriba. Entonces es mejor por conceptos más acotados, como cumpleaños. Tal vez voy a tener que buscar un poco más, pero tengo más opciones de las gratuitas. Luego tenemos la opción que dice elementos. Los elementos son distintos recursos, así de amplio el concepto, como líneas, formas, marcos, pegatinas, que vamos a ocupar después algunas, gráficos, cuadrículas, y así. Una serie de elementos, ilustraciones, dibujos, figuras, de muchos conceptos distintos, que nos pueden servir para complementar nuestro trabajo en Canva. Ahí hay muchos, muchos. Vamos a trabajar con algunos de ahí en nuestro diseño. Los marcos van a ser súper buenos. Si fijan cuál es la diferencia entre las formas y los marcos, los marcos al tener esta figura, que es como un paisaje, nos indica que no solo es una forma, no es solo un círculo, un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, o X formas que hay, sino que también dentro de ella yo puedo agregarle elementos. Por ejemplo, a estas yo puedo agregarle ilustraciones e imágenes dentro. Así que con una de ellas vamos a trabajar de ahí. Luego tenemos el texto. Para añadir texto, nosotros, claro, acá ocupamos una plantilla que trae ya unos cuadros de texto. Pero si yo aquí ya completé todo esto y quiero seguir agregando más textos, tengo la posibilidad de añadir texto. Y aquí cuando pongo añadir un título, añadir un subtítulo, añadir un poco de texto, son un texto limpio en una letra X, como la genérica que es Open Sans, que es la que ocupa Canva. Pero si yo voy mirando hacia abajo, tengo una serie de otras, podríamos decir, plantillas, pero en este caso de tipografías, de cuadros de texto distintas. Y yo podría ocupar alguna de ellas también. Si es que algún tipo de esa letra me gusta, sus colores, etc. Todos estos elementos, al igual que como hicimos ayer con las plantillas, para poder agregarlos a mi diseño, basta que pinche sobre ellos y suelte, o pinche sobre ellos sin soltar y desplace, hacia el área de trabajo. Tengo esas dos opciones, como pinchar y que aparezca en mi área de trabajo. Voy a hacerlo con esa. Y apareció ahí. O pincho sobre ella y desplazo y llevo hasta mi área de trabajo. Cualquiera de las dos opciones me va a hacer aquí. Luego tengo otro recurso que se llama audio. Canva desde un año, un poco más, agregó audios, que yo puedo poner en mis presentaciones, en mis videos, en mis publicaciones, que yo trabaje. Algunos, recuerden, todos los que van a tener esta coronita son pagados, y los que no la tienen son gratis. Y también aquí están separados por categorías. Este dice épico, viajes, concentración, piano, de YouTube. Y si yo me posiciono sobre el recuadro de alguno de ellos, aparece este triangulito del play. Entonces yo podría pinchar en él y escuchar, hacer como una preescucha de este audio. Yo no sé si escucharon, no sé si estoy compartiendo con audio, pero al pinchar ahí uno puede escuchar más o menos cómo suena esa melodía y a ver si acaso me sirve para lo que quiero hacer. Lo mismo con videos, que es el recurso que sigue. Canva tiene una serie de videos, y si se fijan, aquí, bueno, además de mostrarnos que son gratis o algunos pagados, nos dice el tiempo que duran. 15 segundos, 6 segundos, 10 segundos, y así. Y también van variando según categorías. Yo podría utilizar videos, como les dije hace un rato, que grabé yo mismo y cargarlos a Canva, o puedo utilizar los videos que ella me proporciona a Canva para utilizar en alguna publicación, en alguna presentación, y también puedo buscar por categoría. Luego tengo el siguiente recurso, que se llama fondo. Y el fondo, ¿cierto? Nosotros aquí hemos trabajado con un fondo plano, que es un color liso, que traía la plantilla. Pero yo podría utilizar cualquier otro fondo, ¿cierto? Aquí hay bastantes gratis, y también para cambiarlo, simplemente es pintar sobre él. Por ejemplo, quiero ese, un clic, y se cambia mi fondo, u otro, ese como madera. Aquí el fondo va a depender de, también es parte de la composición, puede ser estos que simulan texturas, u otros elementos, o puede ser un color liso, o puede ser una fotografía. O sea, eso, ¿cierto? Es parte del diseño, ¿sí? Basta simplemente pinchar sobre alguno de ellos, y ya está. Voy a retroceder yo para volver al fondo de color. Luego tenemos las carpetas. Aquí no nos vamos a meter por ahora, pero nosotros podemos ir generando, ¿cierto? Sobre todo con la versión pagada, carpeta de temas. Y luego al bajito tenemos un más. Y en el más tenemos los recursos adicionales. ¿Se acuerdan que ayer cuando vimos los recursos previos a meternos a Canva para trabajar o recurrir a bancos de imágenes, hablamos de un ejemplo que se llama Péxel? Es decir, que es una página, es un recurso que es ajeno a Canva, pero que ahora está, cierto, vinculado a ella. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero acceder a imágenes de Péxel, ¿cierto? Desde la opción más en el costado lateral izquierdo, pincho en Péxel, y automáticamente, ¿cierto? Se agrega como parte del menú lateral la opción de Péxel, y me aparecen las opciones ahora de este banco de imágenes, y yo puedo buscar imágenes del concepto que yo requiera para mi publicación X. Y si se fijan, todos los recursos no puedo quitarlos, salvo el de Péxel. Ahora ese tiene una X ahí, por lo tanto, si yo no lo quiero ocupar más, simplemente lo quito, y vuelve a estar, ¿cierto?, en las opciones de volver a agregarlo, ¿sí? Y aquí hay otros, hay para GIF, hay de Mojis, y un montón de otros recursos que los invito a después, ¿cierto?, cuando tengan tiempo, poder explorarlo. Nosotros, por una cosa de tiempo y por la naturaleza del curso, no podemos verlas todas, pero los invito, ¿cierto?, los y las invito a que después, con tiempo, se metan al programa y lo intrusen harto y jueguen con él, ¿cierto?, a generar distintos tipos de elementos. Entonces vamos a volver nosotros, ahora entonces, a nuestra área de trabajo, y nos vamos a concentrar en lo que dijimos ayer que iba a ser nuestro ejercicio, ¿sí? Y nuestro ejercicio es hacer una publicación para Instagram en la cual vamos a promocionar un porcentaje de descuento que tenemos por nuestro aniversario. Entonces, ¿qué recursos vamos a ir utilizando? Vimos, ¿cierto?, ayer Colors, yo se los mostré, me fui a la página de Colors, que era este generador de paletas de colores, si es que acaso yo no tengo una, me fui simplemente a otra página, ¿cierto?, donde yo ya lo tenía abierto, y Colors lo que tiene es que yo sin registrarme ni nada puedo explorar por paletas de colores ya definidas, ¿sí? En la barra superior de la página de Colors hay una opción que se llama Explorar, cuando nosotros pinchamos ahí nos va a aparecer una cantidad de recursos de... Ah, se quedó un poco lento. Ahí está. Una cantidad de paletas ya definidas de colores, ¿cierto?, que alguien ya hizo por nosotros. Entonces, yo puedo aquí ir observando, ¿cierto?, qué paleta me gusta, o cuál tiene... No tienen que gustarme todos los colores, pero tal vez algunos, ¿cierto?, y que yo crea que es pertinente para utilizar en mi publicación. Entonces, ¿cómo puedo acceder? ¿cierto?, dijimos que cada color tiene un código que va a ser como su huella digital, que me va a mostrar que es ese color y no es otro. Entonces, cuando yo defino una paleta que a mí me agrade, como, por ejemplo, me voy a ir a esta de los verdes, tiene acá en el costado inferior derecho de esta paleta hay tres puntitos, ¿sí? Si yo pincho en él, va a haber una opción que va a decir Abrir en el generador. Se va a abrir otra página donde me va a mostrar solo la paleta de esos colores que vimos. Y si se fijan, ahí vamos a tener los códigos de cada uno de estos colores. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero trabajar con un color intermedio de estos dos, porque aquí me aparecen ciertos colores, pero quiero agregar otro, si se fijan que entre colores aparece un más. Yo al pinchar ahí se abre, ¿cierto?, y se crea un color intermedio. Entonces, yo quiero trabajar con ese color. ¿Cierto? Cuando voy a su código, que son seis caracteres que pueden ser letras y números, voy a pinchar en él, ¿cierto?, y me aparece ahí el código de ese color. Entonces, voy a copiarlo y me voy a ir a Canva, voy a ir al fondo, tengo seleccionado al fondo, a más para cambiar el color y voy a pegar ahora ahí el color, el código de ese color, ¿sí?, el color que busqué en mi paleta de colores y quedó ahí, ¿sí?, fue así de sencillo. La versión pagada de Canva lo que permite es que yo puedo ir generando mis propias paletas y eso va quedando guardado, pero esto yo podría tenerlo guardado en otro lugar, los códigos y después ir trabajando. Yo voy a trabajar con ese color ahora y si alguien, por ejemplo, accedió al link que enviamos delante con la publicación, va a poder ver que se actualizó inmediatamente ya cambió color, ¿sí?, y todo lo que vayamos haciendo se va a ir cambiando también. El otro recurso que tenía nuestra plantilla es esta, la de cuadro de texto y si se fijan todos los textos, este es un cuadro de texto, este es otro y este es otro, pero cuando yo los muevo se mueven todos juntos. Estos son varios cuadros de texto que están agrupados, por eso cuando yo pincho sobre ellos se activa este menú, recuerden que este menú es solo para ese elemento que en este caso es el cuadro de texto y una opción que tenemos hacia el costado derecho es desagrupar. Yo voy a pinchar ahí y esto lo que hace es que ahora yo puedo mover mis cuadros de texto de manera independiente. Si yo quiero conservar solo un cuadro y no los tres o solo dos, ¿cierto?, hago eso primero, desagrupo y ahora puedo ir trabajando con ellos de manera independiente. Por ejemplo, este se lo vamos a dejar por un ladito por mientras. Este tal vez lo voy a ocupar, y aquí voy a poner el porcentaje de descuento que vamos a tener, vamos a partir con un 20% de descuento. Eso es lo que va a tener nuestra promoción. Vamos a ampliarlo, me fui a uno de los círculos en su extremo, ¿cierto?, y desde ahí yo me desplazo hacia el centro del cuadro de texto y se va a chicar, y si me alejo, ¿cierto?, me voy hacia afuera de ese cuadro de texto, esto se va a ampliar. Me voy a mover al centro, ahí está, ¿se fijaron que fui moviendo y justo apareció la guía vertical y la guía horizontal, por lo tanto me mostró que estaba justo en el centro. Si yo, me cuesta moverme un poco más con el mouse para encontrar ese centro, ¿cierto?, una opción que tenemos en Canva es que yo seleccione mi elemento, por ejemplo, en este caso este cuadro de texto, y en la misma barra superior, ¿cierto?, que corresponden a esa herramienta, tengo una opción que se llama posición, y en posición tengo una opción que dice en el medio, y ahí movió, ¿cierto?, y en el centro, y ahí acomodó, entonces ahí quedó justo en el centro, ¿sí?, si yo quisiera moverlo arriba, puedo poner arriba, medio, abajo, ¿sí?, ¿se fijan?, o izquierda, centro, derecha, ¿sí?, voy a dejarlo en el centro, centro, ¿sí?, ya. Eso me va a ayudar para ir componiendo, ir moviendo estos elementos, ¿cierto?, dentro de mi área de trabajo. Yo voy a cerrar unas páginas por acá, por mientras, porque, perdón, para que mi internet no colapse. Ya. Otro recurso que vamos a trabajar en esta propuesta, ¿cierto?, de publicación, es la de los elementos. Dijimos, ¿cierto?, hace un rato, cuál era la particularidad que tienen los marcos por sobre las formas, ¿sí?, los marcos son una forma que me permite agregar elementos dentro de ellas, que puede ser una ilustración, una imagen. Entonces, yo voy a, puedo elegir, si pincho donde dice ver todo, ¿sí?, yo puedo ver todos los marcos que hay, todas las figuras, ¿cierto?, de las cuales yo podría agregar un elemento interior, y aquí también es cosa de diseño, cosa de gusto, vamos a encontrar formas que son como letras, como números, ¿sí?, ahí va a depender, ¿cierto?, del tipo de publicación, de qué mensaje que yo quiero entregar, qué es lo que quiero mostrar, ¿sí?, pero hay muchas, 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 ¿sí? Entonces, vamos a elegir una, voy a devolverme un poco, a una de las primeras, se fijan que hay, ahí hay unas como de computadora, de celular, vamos a ocupar una de esas, terminando aquí, vamos a ocuparla, al igual que todos los elementos, para que se active en mi plantilla, en mi área de trabajo, un clic sobre ella, y va a aparecer, ¿qué ocurrió aquí?, fíjense que se puso detrás, de mi cuadro de texto, donde tenía el porcentaje de descuento, yo voy a mover este porcentaje, después vamos a volver a componer todo, los cuadros de texto, son todos, con un fondo transparente, y este que tenía ese fondo azul, no es porque tuviera un fondo, sino que esos son dos elementos, que estaban, uno sobrepuesto, era el cuadro de texto, que estaba, delante, de un rectángulo azul, ¿sí?, y ahí quedó como que estaba, en un cuadro azul, pero todos los cuadros de texto, son transparentes, lo que nosotros podemos editar, es el tipo de letra, algún efecto con la letra, pero en general, el cuadro queda transparente, y ahí lo que ocurrió, en esa plantilla, había un juego, cierto, de un rectángulo, que estaba detrás de ella, y por eso daba, ese fondo, en este marco, que yo puedo también, ir agrandando, puedo agregar algún elemento, en su interior, y en este caso, vamos a agregar, una fotografía, vamos a irnos a las fotos, bueno, aquí yo tengo algunos, que ya hemos ocupado, y justamente son de fruta, es lo que vamos a trabajar, si no encuentro directamente, puedo, cierto, en el buscador, escribir, como les había dicho, el concepto, cierto, que queremos buscar, por ejemplo, fruta, recuerden que aquí, el ejercicio, es un negocio, que hace delivery, de frutas, y verduras, entonces, yo puedo buscar, una fotografía, que represente, si es que no tengo, ya una propia, cierto, lo que quiero transmitir, entonces, voy a elegir, recuerden que están, las gratuitas, y las pagadas, entonces, para que nos fijemos bien, en cuál pinchamos, y voy a elegir, esta, como bandeja de fruta, un clic sobre ella, ¿qué ocurrió? se puso, el marco, se puso la foto encima, y arriba tenemos, el cuadro de texto, pero esta foto, no la quiero ahí, yo quiero que esté dentro, de mi marco, entonces, fíjense que yo hice, la tomé, y la estoy desplazando, hacia el marco, y ahí solté, como que quedó dentro, y ahí está, si fijan, lo que hizo el marco, fue darle este borde, a la imagen, y la imagen quedó dentro de ella, la imagen, yo la puedo cambiar, la puedo mover, puedo hacer, lo que yo quiera con ella, como en edición, pero para editarla, para acomodarla, dentro del marco, lo que hago, es un doble clic, en la imagen, fíjense, que ocurre ahí, quedó como, un cambio de vista, cierto, y ahora lo que estoy mirando, es la fotografía, no es la plantilla, sino que es la fotografía, por lo tanto, yo ahora puedo ir acomodando, cierto, mi imagen, para ver, qué es lo que quiero, que aparezca en ese marco, y como el marco, es más pequeño, y no es de la misma forma, que la foto, cierto, voy acomodando, entonces, por ejemplo, ahí, y ahí quedó, digo, hacer recorte, en la barra superior, o simplemente, pincho fuera del área de trabajo, y ahí quedó, y yo podría llevar, ahora, cierto, mi porcentaje de descuento, al centro, para que quede ahí, justo sobre las frutas, pero me ocurre algo todavía, y es que, esta lectura, lo voy a centrar, para que se vea un poco mejor, es que, dificulta, cierto, la fotografía, leer el porcentaje de descuento, que está con un tono, muy fuerte, yo aquí tengo, dos opciones, o puedo cambiar el color, o darle algún efecto, a la letra, para que se vea mejor, o puedo, al fondo, si se fijan ahora, pinché en la imagen, en el marco, que tiene la imagen, y a ese, atenuarla, un poco, entonces, voy a pinchar en ella, como podría atenuar, la barra superior, tengo una opción, que se llama, transparencia, cierto, y la transparencia, tiene esta barrita, que me va a permitir, ir desplazando, y eso, lo que va a hacer, es ir atenuando, el elemento, cierto, al cual estoy aplicando, este efecto, de transparencia, que en este caso, es el de las frutas, entonces, ahí bajó, un poco el tono, y ahí se vería, un poco más, el texto, aunque no mucho más, pero se ve un poco más, vamos a editar, el del texto, voy a pinchar en él, voy a cambiarle, el color, si fijan, aquí está el color, del texto, lo vamos a dejar, blanco, y ya se ve, un poco mejor, este no lo voy a ocupar, por ahora, lo voy a quitar, suprimir, cualquier recurso, que quiera quitar, suprimir, entonces, pinchamos en el elemento, suprimir, o, con la barrita superior, en eliminar, y desaparece, si, este lo vamos a desplazar, aquí abajo, este igual, y vamos a ver, qué le ponemos en él, podríamos, poner como algún, dato de contacto, por ejemplo, un whatsapp, vamos a inventar un whatsapp, ni siquiera sé, si tiene tantos números, ahí, un whatsapp, para que me contacte, por ejemplo, si, hasta aquí, cierto, ya llevamos, más o menos, una publicación, con lo que queríamos, cierto, poner en nuestro feed, por ejemplo, en Instagram, si, pusimos, cierto, la información de contacto, el porcentaje de descuento, aquí, al menos, no hicimos alusión, al aniversario, al cumpleaños, podríamos hacerlo, si, si yo ya quisiera, podríamos seguir haciéndole cosas, pero en honor al tiempo, y para que podamos ver otras plantillas, vamos a dejarlo hasta aquí, este al menos, este diseño, si yo ya quisiera, por ejemplo, publicarlo, podría simplemente ir a descarga, ahora, cierto, a descarga, y, cierto, me va a decir, cómo quiero descargarlo, en qué tipo de archivo, me van a ver varias opciones, cierto, para PDF, PNG, si voy a descargar, para después cargar, a una red social, yo la recomiendo, en el formato, el mismo que nos sugiere, Canva, que es en el PNG, o, ya, JPG en defecto, pero yo preferiría, en PNG, la otra opción es, no son vistas, en redes sociales, como PDF, sí, así que, tenemos ahí, muchas de las otras opciones, están, censuradas, porque están, para la opción paga, como el fondo transparente, o comprimir el archivo, sí, así que, no nos deja mucho más, y ahí, yo ya podría descargar, pinchando en descargar, simplemente, escojo, el lugar donde se va a descargar, en mi computadora, en mi dispositivo, o si estoy desde mi celular, no es necesario descargar, sino que puedo compartir, si es que tengo vinculado, en mi teléfono, en mi tablet, la red social, como por ejemplo, Instagram. Y esto es, más o menos, un diseño plano, sí, como sin mayor movimiento, sin video, sin audio, sin nada, sí, vimos algunas herramientas, de composición, y cómo ir trabajando, los elementos, en su interior, sí, si yo quisiera ver esto, en una pantalla completa, para ver cómo esto se vería, en la barra inferior, ¿cierto?, donde teníamos, el porcentaje de, para ver esto, ampliar o reducirlo, tenemos al ladito, dos flechitas, ¿cierto?, que apuntan a una, a un extremo, y la otra, a la otra esquina, que se llama, como visualizar en pantalla completa, y yo podría pinchar ese, ¿cierto?, y lo que me va a mostrar el programa, es cómo esto se vería, por ejemplo, en la red social, ¿sí?, encuentro que se ve bien, tiene tonos adecuados, ¿cierto?, podríamos seguir haciéndole muchas cosas, pero así se vería, ¿sí?, para que ustedes tengan una idea, cómo salgo de mi vista, en pantalla completa, en Canva, al igual que en PowerPoint, o en otro programa, que trabaja en pantalla completa, escape, tecla escape, y vuelvo, ¿cierto?, a mi vista original. En esa misma barrita, inferior, donde tenemos el porcentaje, y donde vimos esta opción, para ampliar a pantalla completa, al ladito tenemos un símbolo, de pregunta, este es el símbolo, de ayuda de Canva, ¿para qué me va a servir?, ¿cierto?, si yo pincho en él, vamos a tener, distinta, concepto, temas, en los cuales Canva, me podría orientar, por ejemplo, cómo hago para configurar mi cuenta, cómo hago para suscribirme, y un ejemplo, que siempre les muestro, si alguien ha trabajado alguna vez, con otros programas de diseño, se ocupan mucho en diseño, los atajos de teclado, entonces, Canva también tiene, yo no ocupo mucho, pero también tienen, si quisiéramos saber cuáles son, ¿cierto?, podemos, lo buscamos ahí, vamos a donde dice, atajos de teclado, y aquí, ¿cierto?, el programa me va a mostrar, todas las combinaciones, de teclas, que me van a ayudar, a optimizar, el trabajo, desde el teclado, deshacer, el control Z, rehacer, control Y, algunos son, los mismos, que utilizamos, en otros programas, otros tal vez, son distintos, ahí tenemos, el acercar, control con más, alejar, control con menos, por ejemplo, control menos, alejo, control más, hacer, ¿sí? Y así, voy a cerrar ahí, ¿sí? Hasta aquí, hasta esto que hemos visto, no sé si tenemos alguna pregunta, Tiquillo, si me ayudan, si hay alguna duda, por lo que, dígame. En la misma barrita, completando, Batshabe pregunta, ¿para qué sirve, la pantalla, donde dice, notas? Notas, este de acá abajito, son notas de trabajo, por ejemplo, en las presentaciones, sirve para que tú dejes tu apoyo visual, por ejemplo, cuando estás exponiendo, que son las notas que también tiene, por ejemplo, Powerpoint, son para que dejes tú tus propias notas, sobre lo que tiene, en lo que estás diseñando, por ejemplo, nosotros podríamos haber puesto ahí, una ayuda memoria, para nosotros mismos, de qué es lo que tiene, que tener, mi presentación, o mi publicación, por ejemplo, que diga el porcentaje de descuento, que es un, un teléfono de contacto, que es un aniversario, X cosas, ¿cierto? Es, es solo un apoyo, una ayuda memoria, un apoyo, personal, y si estamos trabajando, colaborativamente, perdón, nos va a ayudar también, a poder dejar nota, a los compañeros, si es que no estamos trabajando, en el mismo momento, a quienes, cierto, después acceder al mismo link, para editar, por ejemplo, para eso, básicamente, nos sirve. Gracias. No sé si tenemos otra pregunta, vamos a los otros diseños. ¿No? ¿No más? No, claro, estamos con ese premio, otra consulta para descargar, dice, ¿qué opción era compró o pagar? Otra consulta, no, dice, otra consulta, el descargar, ¿qué opción era compró o pagar? Esa es la pregunta, es la ley de nosotros. La descarga, sí, la descarga, en general, podemos descargar casi todo, desde la versión, gratis, ¿sí? La única opción que tenemos, por ahora, en Canva, al menos en este tipo de diseños, que es paga, es la versión, con descargar, el elemento gráfico, en SDG. SDG, es un formato, para trabajar, las imágenes, de manera vectorial, entonces, por ejemplo, que yo pueda descargar esto, y enviarlo, no sé, a un Photoshop, no, a un Illustrator, por ejemplo, para hacer eso mismo, en un pendón gigante, ¿sí? Redimensionarlo, que no se pixele, porque el PNG, lo que tiene, si bien, mantiene muy buena calidad, y los colores gráficos, no nos permite, trabajar con ellos, a otras escalas, en cambio, si yo descargara, con esta opción, que es la paga, claro, podría, trabajar después, este mismo diseño, en otro programa de diseño, y hacer una escala, mucho mayor, o en una escala, mucho menor, ¿sí? Sin que, se vaya dañando, el elemento gráfico, pero casi, todas las opciones, para descargar, son, son gratuitas, y la recomendada, en este caso, para publicar, en una red social, es la de PNG, que es la que sugiere, también, Campa. Eso. ¿No sé si queda alguna otra? Súper. Bien. Entonces, sigamos. Recuerden que, pueden ir mirando, en el mismo link, que les compartimos, que ahora ya también, esto se actualizó. Si yo ahora cambiara, por ejemplo, el porcentaje de descuento, más bajo, o más alto, ¿cierto? Lo que podría hacer es, después decirle, como, cambio de porcentaje, o revise, y las personas, desde el mismo link, van a poder acceder, a la información actualizada. Eso, yo creo que, es una gran ventaja, de lo que tiene Campa, en poder compartir, elementos gráficos, de esa manera. ¿Qué vamos a hacer? Con este mismo diseño, vamos a, revisar, lo que es, un GIF. ¿Sí? No sé si, todos comprenden, lo que es el GIF. El GIF, es un, video cortito, pero que no tiene audio, ¿cierto? Y también, bueno, al ser más cortito, como que su calidad, también es más bajita, son muy buenos, para compartir, en correos, en redes sociales, en general, porque tienen esto, de reproducirse, solitos, todo el rato, como, no tienen esto, de tener que poner play, como en los videos, sino que va dando vuelta, todo el rato. ¿Sí? Bueno, Whatsapp, está lleno de GIF, y hacen cierto, que algunas comunicaciones, sean mucho más dinámicas, por ejemplo, esta misma información, yo la podrían enviar, por ejemplo, por Whatsapp, en un formato GIF. ¿Cómo haríamos eso? Y vamos a revisar una opción, voy a subir aquí, cuando estoy trabajando, en mi área de diseño, esto puede ser, se fijan que nosotros lo hicimos, con la publicación para Instagram, o lo vamos a hacer, con la publicación para Instagram, pero desde Canva, tengo también otras plantillas, que ya vienen animadas, si es que yo quiero utilizarlo, no hay problema, hay unos que se llaman como, animaciones para redes sociales, ahí está lleno ya de elementos, que en la plantilla, en sí misma, ya vienen con animaciones, y todo. ¿Sí? Nosotros, lo primero que vamos a hacer, va a ser duplicar, esta plantilla, ¿Sí? y en la parte superior derecha, de mi plantilla, de mi área de trabajo, tengo ahí un cuadrito, con un más, si yo pincho en ella, lo que hago, es que se va a abrir, una nueva página, justo abajo, pero sin diseño, va solo a mantener el fondo, lo voy a hacer, voy a pinchar ahí, si se fijan, aquí tengo mi página uno, y acá tengo mi página dos, pero lo único que conservó, fue el fondo, ¿cierto? no conservó los elementos, que tenía arriba, entonces esta la voy a eliminar, como ahora ya tengo más de una, me aparece la opción de eliminarla, pero la opción que tengo al lado, se llama duplicar, ¿Sí? y voy a pinchar en ella, y eso lo que hace, es que ahora, mi página uno, y mi página dos, son idénticas, ¿Qué juego vamos a hacer aquí, para hacer un GIF pequeñito, y tengan como una referencia, de cómo hacerlo? Vamos a hacer un juego, con el cambio de las letras, ¿Sí? en este 20%, le vamos a dar un efecto, para que se vea distinto, al que, al de la página dos, y después esto, darle un movimiento, y que genere, perdón, y al descargarlo, como un GIF, genere una sensación, de movimiento, entonces a este 20%, que tenemos aquí, ¿Cierto? le vamos a dar un efecto, yo lo seleccioné, se activó, ¿Cierto? mi barra superior, tengo una opción, que se llama efecto, cuando pinché en efecto, ¿Cierto? en mi área de trabajo, acá al costado izquierdo, me apareció estilo, bueno, efectos y estilo, y si se fijan, en estilo, está activado, el que dice ninguno, porque, todavía no tiene nada, entonces aquí, yo voy a poner una opción, que es, sin relleno, ¿Sí? y si se fijan, que quedó todo, como, solo el borde, de la letra, ¿Sí? pero mi página, dos, si lo tiene, ¿Sí? Entonces, uno lo tiene, el otro no, ¿Sí? La segunda opción, que tengo, ¿Cierto? para que esto, sea, un GIF, bueno, que yo podría animar, algún otro elemento, como por ejemplo, el, contacto del WhatsApp, voy a pinchar en él, en ese recuadro, y voy a tener la opción, que dice animar, voy a pinchar ahí, cuando yo seleccioné, un elemento, como aquí seleccioné, el cuadro de texto, las opciones que me aparecen, son las animaciones de texto, si yo no hubiera seleccionado, el cuadro, sino que hubiera seleccionado, toda, ¿Cierto? la página, las opciones de animar, son para la página completa, ¿Sí? Esto es parecido a, muy parecido a, si alguien alguna vez, hizo animaciones en PowerPoint, ejemplo, son muy parecidas, esto que, que aparezcan, ¿Cierto? Que vengan del lado, que vengan desde arriba, que aparezcan, dando vueltas, ¿Cierto? Eso, es lo mismo, pero si fijan aquí, como yo no seleccioné, un elemento en particular, aplicó el efecto, para todas, por eso, aquí solo vamos a hacerlo, al texto, entonces, pinche el cuadro de texto, animar, y, ya ese, como que aparece en un bloque, no sé cuál dejar, en realidad, me gustan todos, ya ese, el de rodar, simplemente, por haber activado, una animación, en mi barra, superior a la blanca, esta que tiene la degradación, se agregó un nuevo elemento, que es el del tiempo, entre compartir, y descargar, si se fijan, ahí dice, 10 segundos, que son los segundos, cierto, que están, pensados, en esta animación, entonces, si yo quisiera mirar, como esto se ve, voy a pinchar ahí, en ese play, donde están, los segundos, y voy a ver, como esto se vería, ¿Sí? Ahí está mi página 1, se fue, y aparece mi página 2, ¿Sí? Sin mayor, la 2 está, sin muchas opciones, costado superior izquierdo, la opción de cerrar, vamos a darle, el mismo efecto, ahora el cuadro, que tenemos abajo, de la página 2, ¿Sí? Y eso, sin más que eso, si yo ahora voy, a descargar, tengo la opción, para descargar, bueno, si descargo en PNG, JPG, PDF, o PDF, eso va a ser plano, todavía no va a mantener, ahí ningún movimiento, tengo la opción de video, o tengo la opción del GIF, ¿Sí? En este caso, como es, más cortito, no hay tanta cosa, no hay audio, ni nada, podemos dejarlo en GIF, y así, de esa manera, podemos compartirlo, por ejemplo, por WhatsApp, pero, si, por ejemplo, quiero subirlo a Instagram, o a Facebook, lo podría descargar igualmente, como video, y Facebook al menos, en Instagram, no lo recuerdo tan bien, pero al menos en Facebook, cuando subo el video, automáticamente, le va dando, la opción del, del GIF, si empieza a ver igual, el Play, como automático, de todas maneras, me recorté de algo, cuando compartimos, un GIF por Instagram, un video que nosotros, hemos hecho, que Instagram, perdón, en WhatsApp, no en Instagram, perdón, en WhatsApp, cuando quiero compartir, un pequeño video, por WhatsApp, para que sea GIF, para que WhatsApp, me dé la opción, de que sea GIF, tiene que ser, de seis segundos, sobre seis, ya lo toma, como un video, y entonces, yo tengo que darle, play y que corra, pero para que tenga, ese como, todo el rato, para hacer un GIF, tiene que ser, menor ese tiempo, para nosotros, lo podemos descargar, con un tiempo mayor, y cuando compartamos, por el WhatsApp, podemos acortarlo, tampoco hay problema, con eso, y al hacer la descarga, simplemente, escojo la opción, cierto, en este caso, me voy a asegurar, de que incluya, las dos páginas, si se fijan, me pregunta, quiero que descargue, en GIF, solo la página uno, o la página dos también, las dos, porque las dos, aquí se van a complementar, para hacer el GIF, le voy a poner, hecho, descargar, tomará un rato, y me imagino, en descargarse, y ya tendríamos, nuestro GIF, listo, listo, que sería, un segundo recurso, que íbamos a ver, ahí me apareció, para que lo guarden, voy a guardar, en el escritorio, guardar, ahí se descargó, si tienen ahora, el link, cierto, el mismo link, que vimos, pueden ahora, ver el GIF, desde ahí, como se va viendo, el que compartimos, hace un rato, con esto, que acabamos de ver, no sé, si tenemos, alguna pregunta, para que pasemos, a nuestro último diseño, de hoy, no claro, yo creo que están, todos como, ya respondimos, la mayoría, solo, Rosa preguntaba, para que si lo puedes, mostrar tú, que ella pregunta, perdón, cómo hago, que aparezca, la barra que está arriba, la barra superior, donde aparece, la tipografía, es que no la aparecía, esta barrita blanca, ya, súper, si, esa para, si yo estoy fuera, de algún elemento, donde exista texto, cierto, la barra no va a tener nada, si yo pincho, en el fondo, me va a dar la opción, como de animar, o de cambiar el color, del fondo, si yo pincho, en una imagen, cierto, me van a aparecer, las herramientas, para la imagen, y si yo pincho, en un cuadro de texto, donde tengo texto, cierto, me van a aparecer, las opciones, para editar ese texto, esto es muy parecido, como ocurre, en los programas, de office, o similares, cierto, para yo poder ir trabajando, en distintos elementos, tengo que posicionarme, en ese elemento, y en este caso, si yo pincho, en el cuadro de texto, se activa, la barra, cierto, de texto, y ahí, yo puedo cambiar, la tipografía, puedo cambiar, el tamaño de la letra, puedo cambiar su color, negrita, cursiva, alineado a la izquierda, centrado, cierto, y, muchas otras opciones, que hay, efectos, estos efectos, están hace poquito, en Canva, esto es lo que yo les decía, cierto, también cambia, va actualizando, Canva, perdón, va actualizándose, va cambiando, y nos va entregando, otros recursos, constantemente, así que desde ahí es, tengo que tener, un cuadro de texto, y activarlo, para que aparezca la barra, no sé si tenemos, alguna otra, y nos vamos al último, diseño que vamos a hacer, claro, la última pregunta, Silvia, para que pasen varias frases, en una publicación, y se desaparezcan, cómo se hace, para que vayan, varias frases, que se desaparezcan, bueno, me imagino, que tiene que ser, un video, o un gif, claro, en una imagen plana, no voy a tener imágenes, que tengan movimiento, entonces, para que aparezcan, o desaparezcan, el tiempo, que le podemos dar, a uno o a la otra, va a tener, tiene que ver, con la animación, que le demos, en este caso, estamos, en una, en una publicación, que hicimos, como gif, cierto, y a un cuadro de texto, imaginemos, que aquí, en vez de haber un whatsapp, hay un, un, un texto, una frase, cierto, para que, darle un efecto, de que aparezca, desaparezca, que salga rodando, X cosa, tenemos que activarla, y en la opción, de animar, cierto, que son las animaciones, de texto, y yo tengo, bueno, varias que son pagas, pero otras que son gratuitas, que me van dando opciones, ¿sí? Esto es lo que puedo hacer, desde aquí, que hicimos un gif, lo otro, quizás, lo podemos ver, en la publicación, que vamos a ver, después, que es como un video, y ahí tenemos más opciones, como de que aparezcan, o desaparezcan, más cosas, pero, bueno, pero no mucho más que esto, así que no, por ahí sería, cierto, que aparezca un texto, y le vaya dando, dando opciones, como de que aparezcan, y desaparezcan, que en esta primera, página aparezca, que en la segunda, ya no esté, pero aparezca otro texto, y después yo puedo agregar, una tercera página, que es igual, que va agregando, un tercer texto, y ya los dos primeros, no están, entonces, eso, después cuando lo guardamos, como un video, cierto, va a ir dando la sensación, de que aparece, y desaparece, pero en realidad, es que, en una página está, en la otra no, después la otra aparece, otro texto, y así, ¿sí? Canva no tiene, como un editor de video, cierto, en que yo vaya viendo, en el momento, como se va editando, sino que funciona, en base a estas páginas, y como después, estas páginas, al juntarlas todas, y darle, ciertos efectos, o intervalos de tiempo, a cada uno de sus elementos, van conformando, como un video, pero no es que sea, como un video, en sí mismo, de esa manera, se me ocurre, que podríamos hacer, lo que pregunta, sí, bien, vamos a ver, gracias Carolina, ya, entonces, vamos a ir, voy a dejar este diseño aquí, no, lo voy a cerrar, simplemente, ya sé que se ha guardado, archivo, guardar, por si acaso, y voy a volver, a la página principal, de Canva, ¿sí? y ahí ya deberíamos tener, nuestro archivo, perdón, que tengo una barra aquí, más actualizado, cierto, de nuestros diseños, ahí está el que hicimos recién, este, como GIF, que intentamos, cierto, hacer, en lo recomendado para ti, y este es el último diseño, que vamos a ver, donde vamos a aplicar, los mismos elementos, que ya vimos, y vamos a agregar otros, ¿sí? lo que vamos a hacer aquí, es un video, ¿sí? aquí, bueno, ya vimos, que en la publicación, que hicimos recién, que era de 1080 por 1080, que iba a ser, para una publicación en Instagram, también pudo hacer un video, en este caso, elegimos la opción de GIF, porque era más cortito, y nos agregamos más, diapositivas, cierto, o páginas, o recursos, como para que fuera un video, cierto, más extenso, con audio, sino que, solo tenía movimiento, pero si yo hubiera querido, desde esa plantilla, que era de Instagram, podría haber hecho un video igual, y podría haber replicado, varias veces, varias páginas, y haberle ido agregando otros elementos, ¿sí? Y finalmente, lo que hago es guardarlo como un video, pero para no dejar ese activo, como un Frankenstein lleno de cosas, pegotes de distintos recursos, lo que vamos a hacer es, vamos a partir ahora, para hacer como un video desde la nada, y es una propuesta de video, que les voy a mostrar yo, cierto, en este ratito que nos queda, y para eso también, yo podría elegir cualquiera, aunque, cierto, Canva tiene sus propias plantillas, de video, pero en realidad, puede ser de cualquiera, y en este caso, voy a ocupar una de presentación, solo para que vean, que puede ser de cualquiera, y voy a pinchar en ella, y al igual, como nos ocurrió ayer, se va a abrir una nueva pestaña, cierto, tenemos acá la pestaña inicio, y se nos abre una nueva pestaña, donde tenemos nuestra área de trabajo, en este caso, para la presentación, en esencia, la única diferencia, que tenemos, de esta plantilla, con la plantilla que vimos antes, que era para red social de Instagram, es que, en esta opción, tengo, en el costado, de abajo, cierto, una opción donde, desde ahí voy agregando, cierto, las nuevas, páginas, desde aquí abajito, entonces tengo mi página 1, que es la que estoy viendo aquí, en mi área de trabajo, y desde aquí abajo, yo puedo ir pinchando en el más, e ir agregando las otras, aunque, también las puedo ir agregando de arriba, sí, esa, en esencia, es la única diferencia, bueno, además de la dimensión, esta es distinta, esta apaisada, o de manera horizontal, cierto, que es lo que hace, una diferencia, podría ocupar las plantillas, que tenemos, en Canva, pero recuerden que, como ingresamos para una presentación, nos está mostrando plantillas, para presentación, nosotros puntualmente, no vamos a hacer una presentación ahora, aunque podríamos hacerlo, son presentaciones, con muchos diseños, muy variados, hay muchos gratuitos, con una serie, una serie, muy diversa, de conceptos, que yo puedo trabajar, al igual que, si yo trabajara, en una presentación, en un drive, o en un powerpoint, yo esto lo puedo exponer, cierto, puedo, después que lo termine, cierto, hacer una presentación, como dice ahí, cierto, presentar, o podría también, descargarlo, cierto, o compartirlo, como ya vimos, cierto, compartir el link, para que puedan ir mirando la presentación, o compartir, para que otro lo pueda editar, sí, o presentar directamente, desde Canva, cierto, si es que aquí yo elaboro, un texto, y quiero, cierto, porque voy a exponer algo, cierto, y quiero compartirlo, con una audiencia, lo puedo hacer directamente, desde Canva, la recomendación, para cualquier comienzo, de diseño, es cambiarle el nombre, cierto, darle un nombre, y en este caso, yo voy a poner, prueba de video, sí, para que no se me olvide, lo que estoy haciendo, sí, y no se confunda, con el nombre de la plantilla, si es que tenía una o no, sí, otra cosa, antes que se me olvide, y es que, las presentaciones de Canva, si yo, por ejemplo, trabajo aquí con una, yo podría, cierto, como les dije, compartirla, como ya vimos, para que otro pueda verlas, sí, puedo descargarla, en PDF, bueno, en este caso, no tengo nada aún, por eso no me deja descargar, pero puedo descargar en PDF, o puedo descargar, por ejemplo, si tengo muchas, páginas, solo una, en PNG, que esa es solo la que quiero, no sé, compartir, o subir a algún lugar, y también, desde los tres puntitos, tengo la opción de poder, cierto, llevar esta plantilla, o este trabajo, más bien, a otro formato, y ahí yo podría, cierto, presentar y grabarlo, presentarlo, simplemente lo que ya les había dicho, las opciones que ya vimos, compartirlo directamente, por correo electrónico, y ahí me va a generar el link, cierto, o podría también descargarlo, a PowerPoint, y terminar de trabajarlo, en un PowerPoint, o si, por ejemplo, lo estoy empezando a trabajar yo, y le digo a alguien, oye, aquí tengo el PowerPoint, para que lo termines, y la otra persona me dice, ya, pero yo no tengo Canva, bueno, lo descargamos en PowerPoint, y se lo mandamos en PowerPoint, para que termine de trabajar, eso lo podemos hacer, cuando trabajamos presentaciones, desde Canva, pero vamos a lo nuestro, que es lo que vamos a hacer aquí nosotros, que es el video, lo primero, cierto, y es que, la herramienta que voy a utilizar yo, para darles este ejemplo, es la de los marcos, si, se acuerda que vimos recién, ocupamos una para una imagen, bueno, en este marco, yo puedo utilizar, no solo imágenes, cierto, nosotros acomodamos una imagen, a una figura, pero puede ser también un video, entonces yo voy a elegir, un marco, como este, por ejemplo, que simula, un teléfono celular, y lo voy a, a ver, ahí está como en el centro, super, que hice yo hace un rato, cierto, cuando les mostré, cómo cargar elementos, en Canva, yo cargué un video, este es un video, que grabé en la mañana, en mi celular, y, cierto, lo guardé en la computadora, y se los, quiero mostrar ahora, es cortito, son siete segundos, cómo llevo ese video, a mi plantilla, bueno, igual como hicimos, con la imagen, cierto, pincho en él, sin soltar, y lo desplazo, y ahí quedó dentro, ya, ese es el video, corto, no sé si lo escucharon, pero es cortito, el video, si se fijan, quedó justo, dentro del marco, que teníamos, en este caso, del celular, voy a agregar, otros elementos, si, en este caso, estábamos trabajando, con los marcos, pero tenemos, otros elementos, que son como, las pegatinas, voy a pinchar aquí, donde dice, ver todos, las pegatinas en Canva, son recursos, como ilustraciones, que tienen un movimiento, si, entonces, yo podría elegir, si, alguna, alguno de estos recursos, para que le vayan dando movimiento, a esto que va a ser mi video, si, entonces yo podría elegir, a ver, hay muchos, casi todos, no, no casi todos, pero hay muchos gratis, si, podríamos buscar, alguno que quiera yo agregar, por ejemplo, este, voy a dejar por ahí, en algún lugar, de mi vida, y voy a agregar otros, estoy pensando, si, cuál puede verse mejor, pero en realidad cualquiera, el que a ustedes les guste, les acomode, sientan que se ve bien, con lo que están haciendo, que tenga relación, ahora, puede ser, de las pegatinas, que tenemos en Canva, o pueden ustedes agregar, alguna ilustración X, y darle un movimiento, o algún otro video, que tengan en otro lugar, cierto, y sumarlo ahí también, no hay problema con eso, si, se puede también agregar, ya eso, voy a agregar eso, voy a mover un poco más, pero si se fijan aquí, claro, este recurso, que acabo de poner, queda sobre el video, entonces, aquí tenemos que ir jugando, cierto, con la posición, en la que está, dentro de mi composición, yo les decía, que, las plantillas en general, funcionan como un collage, si, que tenemos, unas cosas sobre otras, si, en este caso, tenemos la pegatina, que está sobre el video, entonces, para cambiarla de lugar, yo estoy en la pegatina, esa es la que tengo activada, voy a su herramienta de posición, y si se fijan, tengo una opción, que dice atrás, si, otra vez atrás, y ahora, cierto, quedo detrás, cierto, de mi video, y solo para agregar, agregarle cosas, voy a agregar uno más, y a ese, ese lo vamos a correr, un poquito más al lado, aquí fui componiendo, con distintos elementos, podría haber sido, solo un video, podría yo agregar, más presentaciones, yo aquí solo voy a trabajar, con una página, para que entiendan, la lógica, de cómo funciona el video, ese video, fue el que cargué yo, pero podría ser un video, que de los recursos, que ya tiene Canva, o podría ser un video, que tiene Pexels, eso va a depender, también del mensaje, que ustedes quieran entregar, cuando nosotros, trabajamos con videos, en este caso, este que subí yo, cuando yo pincho, sobre el video, fíjense que arriba, el menú superior, cierto, este menú blanco, me va a aparecer, una opción que dice, como una tijera, y dice 7,6 segundos, que es lo que dura el video, si yo pincho ahí, me aparece aquí, una barra, que me muestra el video, cierto, y sus áreas, si yo quisiera, va a sonar todo el rato, podría ir acortándolo, podría ir seleccionando, solo una parte, y que solo esa parte, esté en el video, si yo puedo ir jugando, eso tanto para el video, que subí, como para los videos, que tiene el Canva, si hago un recorte, puedo ponerle, cierto, ir acortando, y acomodando, lo que si no puedo hacer, es cortar, no sé, una parte al principio, y una al final, para eso yo tendría, que subir el video, dos veces, y en una parte, cortar una vez, y en la otra, cortar la segunda lugar, aquí solo me hace, hacer un recorte, y ahí, después, si ya tengo recorte, listo, pongo hecho, y ahí se va a hacer, el recorte, en este caso, yo no corté nada, pero puede ser una opción, si se fijan también, en la misma barra, que tiene que ver, con el video, tengo una opción, de un parlantito, el parlante, habla sobre, el volumen, que tiene, ese audio, de ese video, entonces, si yo quiero bajarlo, porque tal vez, está muy fuerte, cierto, voy desplazando, desde acá, y elijo, cierto, qué volumen, lo dejo, para verlo después, y finalmente, qué otro elemento, vamos a agregar aquí, para que, si sea, un video completo, un audio, para agregar un audio, lo que hacemos, es ir al, menú lateral, izquierdo, de audio, y, la diferencia, que tienen los audios, con el video, esta en particular, es que si yo aquí, tuviera muchas páginas, el audio, se va a escuchar, en todas ellas, en cambio, el video, solo en esta página, esa va a ser, como la diferencia, entonces, el audio, va a ser permanente, si es que tengo más páginas, y en cambio, el video, solo en la página, en la que está, y voy a poner, un audio, este que se llama, feliz, y miren la diferencia, que hay, y donde se instala, el audio, voy a pinchar en él, y voy a soltar, ya, lo vamos a hacer, el video, se instala aquí, si se fijan, no queda como un recurso, sobre la página, sino que queda, a un costado, y eso es porque, me está mostrando, cierto, que va a ser transversal, a todas las páginas, que yo ponga, y si se fijan, acá en la barra superior, quedó un pedacito, que quedó en colores, que es lo que me muestra, cierto, el audio que se va a escuchar, en los segundos, que yo tengo de video, porque, no dura mucho, en este caso, en particular, yo también podría, cierto, desplazar este audio, para que sea, cierto, otro lugar, donde se escuche, pero si se fijan también, yo, la verdad es que no sé, si lo escuchan ustedes, ¿me soplan? ¿Me escuchan o no? No, ¿no? Al menos yo no. No se escucha, no, yo tampoco, claro. Ya vale, entonces, voy a compartirlo de nuevo. Caro, aprovechando, esta pequeña pausa, Mari Roldán, nos pregunta, si puedes repetirlo, de los segundos del video, después, cuando termines de volver, a mostrar esto, por favor. Ok, sí, después mostramos, mostramos todo rapidito, no hay problema. Y ahora sí, creo que se escucha con el audio. Ahora sí. Bacán, súper. Ya, si se fijan, ese audio, es el que se escucharía, en ese tiempo, que dura, los segundos que dura este video, entonces, yo podría ir desplazando, y esa barrita de color, es la que muestra el tiempo, ¿cierto? Qué segundos son, de ese audio, los que se van a escuchar. En este caso, porque el video es cortito. Si fuera más largo, estaría más, sería más lo de color, que está marcado aquí, ¿sí? Pero está muy fuerte, ¿cierto? Y si yo además, tengo un video, y quiero que se escuche, lo que digo, ¿cierto? Este audio, tendría que bajar el volumen. Entonces, me voy acá, que es al volumen este, que es transversal, y podría, ¿cierto? Ahí, bajarle el volumen, yo se lo voy a dejar bien bajito, para que solo acompañe, como el fondo, ¿cierto? Y se puede escuchar el video. Hola, hola a todos y todas. Entonces, ¿qué fue lo que, hay que, justo como, así? Bienvenidos a nuestra segunda, ya, ahí mejor. El video, en Canva, entonces, lo que hicimos, para resumir, ¿cierto? Pusimos un marco, que era de un celular, y en él, cargamos un video, que previamente, nosotros subimos a Canva. Le agregamos estos elementos, en movimiento, que se llaman pegatina, que están en los elementos, ¿cierto? Que le van, ir dando, ¿cierto? Un movimiento, ¿cierto? Al video mismo, ¿sí? Y lo que hicimos después, fue agregar un audio, y este audio, que va a ser transversal, a si yo tuviera, más de una página, ¿sí? Lo que hicimos, fue, para, tanto, si fuera del video, si el video fuera más largo, ¿cierto? Si yo pincho en el video, que es lo que está activo ahora, se activa arriba, en la barra superior, la de los segundos, y yo puedo pinchar ahí, en el taller de Canva, nos vemos. Y ahí está, ¿cierto? Todo el video. hola a todos y todas, bienvenidos a nuestra segunda. Entonces, yo podría, ¿cierto? Ir acotando este video, simplemente, me desplazo desde los extremos, con el mouse, donde tenemos, dos flechitas, y puedo ir desplazando esto, ir moviendo, para que, el video se vea solo una parte. Esto si es que yo tengo, un video muy largo, sobre la extensión del video, eso va a depender, porque puedo tener aquí, un video largo, después la segunda página, otro más pequeño, y después, y así, entonces, finalmente, podría tener, un video muy extenso. Lo que puede ser complicado, al cargar un video muy largo, es que se cargue la aplicación, yo intenté cargar un video, que duraba como, una hora y media, y, se quedó pegado, no me funcionó. Así que, ocupe unos videos más cortitos, ¿sí? Como el que le subí ahora. Pero claro, que en, en realidad, si voy a trabajar un video tan extenso, un video cargado, no me conviene tampoco con Canva, porque, en sí, nos permite hacer ediciones de video, pero tampoco es un editor de video, entonces, no me permite hacer mucho más, de lo que ya estamos viendo, ¿sí? Entonces, desde acá, yo puedo achicar, o agrandar, ¿sí? Si una vez ya recorté, simplemente pincho, acá al final, donde dice hecho, y ahí queda. Y puedo también cambiar su volumen. Lo mismo que, acá en la barra, eh, perdón, en el audio, este es el audio que elegimos, entonces, si pongo play, ¿cierto? Eso que está en color, es lo que va a sonar, mientras yo tenga este video, ¿sí? Si yo agregaré más páginas, insisto, esto puede ir extendiéndose, y el audio puede ser mucho mayor. Y finalmente, ¿cómo comparto esto? Bueno, puedo hacer lo mismo, compartir el link, para que otros puedan verlo, ¿sí? Y va a estar en vista, hasta que, eh, no sé, se los voy a mandar, puede quedar en vista, hasta que alguien lo elimine, en este caso, yo misma lo elimine, o puedo simplemente descargarlo, voy a ir a la opción de descarga, ¿cierto? Y descargarlo como un video, ¿sí? Y va a quedar en formato video, y ya puedo, no sé, compartirlo, en una alguna red social, sí, básicamente en eso, con una presentación. Eso con los videos, los GIF, y las presentaciones, ya estamos, y perdón, que me pasé unos minutitos. Así que, con estas herramientas, no sé si tenemos las últimas dudas, y con eso vamos cerrando hoy día. No, claro, al menos en el chat, no hay más dudas, por el momento. Ya, súper, entonces vamos a, eh, ir cerrando, y recuerden que esto es, eh, sencillo, es exploratorio también, los, los, y las invitamos a que se metan al programa, que prueben lo que hemos visto, eh, que jueguen igual con el programa, recuerden que, como el programa también va teniendo sus propias actualizaciones, la idea es que, eh, se vayan metiendo constantemente, para que vayan actualizándose con ella. Así que, eh, no sé si teníamos alguna duda, si no, ya iríamos cerrando, solo agradecerles. Claro, pregunta, ¿sabes cómo, qué es, ahí se le pasó cómo, cómo guardar, cómo descargar? Y así es, bueno, en realidad para descargar puede ser, eh, desde cualquier plantilla que esté trabajando, tanto si es un GIF, si es un video, si es una publicación fija, tenemos que ir en la barrita superior, donde tenemos este color como en degradación, la flecha que apunta hacia abajo, es la de descarga. Entonces yo pincho ahí, y puedo elegir la opción que sea, eh, más compatible con lo que estoy trabajando. Si se fijan aquí, por ejemplo, dice PDF, y bueno, Cam me dice, bueno, pero PDF no es compatible ni con el audio, ni con el video, ni con las animaciones que tienes. Claro, obvio. Entonces, pincho ahí, y puedo buscar la opción que más, eh, se acomode a lo que estoy trabajando. En este caso, el video, ¿sí? Video, el MP4. Entonces puedo pinchar ahí, me va a decir, si quiero descargar, me confirma el tipo de archivo, y pincho descargar. Y ahí, eh, según la opción que tenga mi computador, se va a descargar automáticamente, en la computadora, en la carpeta de descargas, o me va a preguntar, en qué carpeta lo quiero guardar. Y una vez que ya quede ahí guardado, lo puedo compartir por el lugar que sea. Esa es una opción, si es que quiero descargarla, eh, para llegar y compartirlo. Otra opción es que, si yo quiero compartir esto, a otra persona que trabaje con otro tipo de archivo, y ahí puedo ir a los tres puntitos, y mandarlo, por ejemplo, en PowerPoint, o puedo tomar el enlace, perdón, que ahí me está preguntando dónde lo guardo. Ya lo voy a guardar ahí. Que yo tomé el enlace, que eso es lo mismo que el compartir, que teníamos acá arriba, compartir, sí, si podemos compartir enlace, eh, y tomo el link, ¿cierto? Para que otra persona lo pueda ver, y ahí no tengo que descargar el archivo, sino que solo tomo el link, sí, lo tomo, y por ejemplo, lo pego en un chat, eh, bueno, ahora no lo, no lo achiqué, no achiqué el enlace, pero se los compartí, por ejemplo, en el chat, ¿sí? Y ahí podrían después ustedes ver este video, si es que yo no lo edito, o no lo saco, ¿sí? Así que, eso, tenemos esas opciones, o descargarla, o compartirla. Claro, la última pregunta, que Javier la hizo hace un rato, dice, si el video llevara más de una lámina, ¿hay transiciones entre cada lámina? Sí, o sea, no son como transiciones entre cada lámina, no tengo esa opción como entre medio hacer un aspecto, pero sí existen las animaciones, que fueron más o menos las mismas que vimos con la publicación anterior, si yo, por ejemplo, aquí tuviera una segunda, ¿sí? A esta yo podría hacerle una animación, como de que aparezca todo, ¿cierto? Que suba todo, ¿sí? Y a la que sigue, si yo tuviera otro elemento en ella, voy a inventar cualquier cosa, y ahí la niña, ¿cierto? Y yo puedo hacer que ella también tenga una animación, que sea como aparecer. En realidad, eso van a ser como los efectos que va a tener cada página, pero no es que entre medio yo pueda tener como algo que difumine, ¿cierto? Hasta que aparezca la otra página, no, sino que cada página en sí puedo darle yo un efecto de una animación. Eso es como lo que podríamos con lo que nos da el programa. No sé si tenemos alguna última pregunta. Y ahí... No, me dieron resuelta en el chat, Carolina. Súper. Bueno, entonces, para terminar, solo agradecerles, voy a dejar de compartir, agradecerles a todos y todos los que pudieron estar en estas dos sesiones, o a los que por alguna X razón pudieron solo en una, y también agradecer a quienes estuvieron la semana pasada también, quienes se motivaron en conocer este programa. Yo dentro de esta semana les comparto la presentación que vimos ayer, con los recursos, ¿cierto? Que vimos estas páginas a las cuales accedimos, y también va ahí el link de nuestro YouTube, donde podemos esperar, o sea, esperamos cargar, y esperamos que sea antes de fin de mes, el video de estas dos sesiones, ¿sí? Para que puedan ahí repasar, y podamos, nos puedan comentar, y decirnos, ¿cierto? Si pudieron practicarlo y todo. Así que, muchas gracias a todos y todas, que estén muy bien, y síganos en las redes sociales de la Biblioteca de Santiago, para que conozcan otras opciones de talleres, ¿cierto? De otras actividades, así que, cuídense mucho, y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.